¡Vamos, Paulo! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será por ti Tú decíste no volver Aquella noche en yo morí Desde esa noche nunca más volví a ver Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora se atendí Que te he perdido, parecié que te ¿Cómo te pido que me se desentendí? Si cada noche me van a dejar de colar Tu gran amor, mi seré Ay, tu cariño, aún de mí No puedo amar vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, tu cariño, aún de mí Vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será por ti Dentro mío llevo gran dolor Tú decíste no volver Aquella noche, aquella noche yo morir ¿Cómo te pido que me se desentendí? ¿Cómo te pido que me enseñe Lejos de ti? Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, tu cariño, aún de mí Ay, tu cariño, aún de mí Vivir sin ti No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!